Tú me prometiste que nunca más volverías a besar a mi hija. Doña Francesca, Don Bruno, yo estoy muy avergonzado. No pensé que se iban a enterar. ¿Y cómo no nos vamos a enterar si pregonaste a los cuatro vientos que besaste a mi hija? No, no, eso no es cierto. ¿Cómo que no va a ser cierto? Yo escuché. Escuché cuando hablabas con el borracho de tu amigo. Le decías que estabas ñato de risa porque habías besado a mi hija. Y estás feliz, claro. ¿Cómo no vas a estar feliz si consideras a mi hija como una princesa? Y no va a ser si andas con cada mamarracho de mujer. Don Bruno, me está ofendiendo. No, ofendiste a mi casa y a la confianza que te dimos. Por eso te sacamos. Y si por mí fuera, no te daríamos ni un centavo. Pero igual le vamos a dar su liquidación. Pepe, nos gustaría que dejaras de frecuentar a nuestra hija. Perdóneme, pero eso no me lo puede prohibir, ¿ah? ¿Qué cosa? ¿Qué tal de fachatez? Rafaelita y yo somos amigos. Por lo que veo, son más que amigos. Doña Francesca, lo que pasó entre Rafaelita y yo es asunto de nosotros. Somos personas adultas y ya sabremos cómo afrontar el incidente. ¿Escuchaste? Dijo el incidente. ¿Pasa algo? Pepe ya no trabaja para nosotros. ¿Te vas, Pepe? ¿Por qué? Por no saber cuál es su lugar en esta casa. Se enteraron del beso. ¿Segundo beso? Pero, hijita, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te consigues un noviacito que esté a tu nivel? Mira, papá, en primer lugar, Pepe está al nivel de cualquiera de nosotros en esta casa. ¿Ok? Y en segundo lugar, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo no soy ninguna chiquilla. Pero te comportas como una chiquilla. Me ves licor sin controlarte y terminas besando al chofer por segunda vez. Esta vez no tomé nada cuando besé a Pepe por segunda vez. No puede ser que tengamos ese tipo de conversación. Mamá, ¿qué te pasa? Parece que hubiera cometido un pecado. Pepe, tú no te vas de la casa. Rafalita, tengo que irme. No quiero incomodar a tus papás. No, Pepe, no es justo que te quedes sin trabajo por mi culpa. Tengo el micro. Voy a estar bien. Doña Francesca, don Bruno. A pesar de todo, fue un placer trabajar para ustedes. Adiós. Pepe, perdóname. ¿Por qué? ¿Por darme un beso? Dos veces. No, perdóname por dejarte ese trabajo. No te preocupes, Rafalita. Es más, estoy feliz porque regreso a mi chamba y soy el jefe. ¿De verdad vas a estar bien? Soy José González. Siempre estoy bien. No voltees por acá atrás. Están chequeando a tus viejos desde la ventana. Solo por molestarlos te daría un tercer beso. ¿Será para que le den patatos? Bien hecho, se lo merecen por despedirte. Voy a sacerlos un poquito. ¿Qué va a hacer? Sígueme la corriente. La buena es que vivimos al frente. Nos vamos a ver siempre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Disimula, disimula. ¿Cómo irán nuestras acciones en la bolsa? Ah, muy bien. Esta mañana estuve con el broker. Dice que todo va bien en popa. Sé perfectamente que estaba mirando por la ventana. ¿Por qué no dejan de tratarme como una mocosa? Sigue siendo la misma chiquilla caprichosa de siempre. ¿A quién habrá salido? A mí no, ¿ah? A ti no, pero a tu urbana la loca sí. Ah, no, no, un momentito, por favor. Para locos, tu familia. Ah, por favor, por favor. No, 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 no.